¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa, ya que yo me encuentro con Curiacin. ¡Hola! ¿Cómo estás, Curiacin? ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Qué bueno! El día de hoy vamos a hacer otro experimento. ¿Alpiota? No, esto es muy fácil de hacer. Es arena kinética. ¡Ah! ¡Cachecho! Es una arena que tú la puedes tocar, moldear y jugar con ella. ¡Oh! ¡Oh! Necesitamos los materiales. Ok, Curiacin. Sal, maizena, un poquitito de aceite, colorante. Bueno, yo no tenía colorante, así que mezclé un poquitito de témpera con agua. ¡Tan creativo! Vamos a echar un cuarto de sal. ¡Oh! ¡Te va a quedar salada! ¡Más para comer! Una cucharada de maizena. ¡No! Y una cucharada de aceite. Le echamos el colorante. Si ustedes quieren. Y lo revolvemos. Bate, 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 bate. ¡Ay! Están aburridos. ¿Y ahora? Lo echaré un poco más de colorante. Mi mamá siempre le echaba que yo era muy bueno para revolverla. ¿Te ha llegado a revolver? Bueno, tiene razón. ¡Mamá! ¡Pero si no me ha visto revolver! Y vamos a ver cómo quedó. Si ustedes tienen molde en su casa, pueden utilizarlo también. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Adiós!